¿Estás consciente de lo que estás pidiendo? Mi amor, hágame conmigo. Tranquilito, hombre, ¿qué va a pensar la gente aquí? Ya, ya, nos vamos para arriba y así nos... ¡Ay! ¡Ay! Hombre, ¿qué ves que a tanto que te quejas vos también ya? Copiado, copiado, mi general. Ahorita me encuentro con mi J-12, mi 12-11. Ajá. Ya, ya, más leguito, más leguito. ¡Ay, cómprame! Espérenme, mi coronel, un ratito. Ya le devuelvo la llamada, ya. ¿Qué te pasa, vuelto hoy? Mira, mi amorcito, cómprame. Este es tan lindo. Mira, con anillito. ¿Sí te das cuenta lo que me estás pidiendo? Hombre, yo soy hombre comprometido, casado. Ya no puedo estarse comprando anillo. ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¡Ay! ¿Qué no ves que esto? Yo compraba cuando era joven, cuando era una niña. Compraba todos estos. Con los... Estos de colores. Uy, pues ya madura, pues ya. Hombre, vieja ya. Y todavía pidiendo cosas de guagua aquí. ¿Qué es? Ya mismo has de pedir que te cambie el pañal también. Mira, sale bolitas de color. Abre, abre la boca. Mira, mira, come, come. Están ricas, son de color. Sí, serán ricos estos. Sí, pero, pero, pero. Oye, mi amorcito. Listo. Y de paso, hagamos a entrar. La mamá, casi me vas a atorar. ¿Estás consciente de lo que estás pidiendo? Mi amor, hagamos un patito. Está quieto, hombre. ¿Qué va a pensar la gente aquí? Ya, ya, nos vamos para arriba y así. Cochina, ve que esto se hace en la noche. No, aquí, es que estás aquí. Ay, vamos, vamos a la tienda para que veas. Vamos, ven. ¿Qué? ¿Todavía quieres que nos vean en la tienda lo que hacemos? Hombre, ven, ven. Joven, deme tres de estos. Y también. Tanto. Dame un rapidito. Respeta a su marido. ¿Qué te pasa? Qué atrevida, ¿qué? No te basta con lo que yo te doy. No es suficiente. Ay, este, 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 rapidito. ¿Y no ves que nos vamos al cerro? Ah, sí, sí, sí. Yo también, yo también, eso. Eh, espera un ratito. Joven. Malpensados cochinos. Esto para... ¿Cuánto le debo? Un dolarito nomás. Tanto. Chuta, qué complicado que ha sido tu mojita también. Ay, ñañita, y eso que no está en sus días. Imagínate cuándo tengo que aguantarle con Luricita a San Andrés, ñañita. ¿Qué es eso? Pero me voy a darle trámite porque este rapidito que ya le dijo es solo una palabra clave, una clave seis que nosotros utilizamos en la infección. Así que, ñaño, un gustazo. Gracias, nos vemos. Ya, pero vaya, vaya, vaya. Con cuidado. Ahora sí. Ahora sí, vas a comer ese rapidito y yo también me voy a pegar un rapidito en el cerro del otro pedo. Vamos, 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 rapidito, rapidito. Vamos. Uf. Ay, ¿a dónde me llevas? Oye, qué ves, no te gusta caminar, ve. Ya mismo, llegamos. Ve, 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 ve. Mira, ve. ¿Tienes los animalitos? Sí. Así me lluvia a mí también el ganado. Pero hasta que te conocí nomás, ella cambió mi vida. Ay, qué lindo, mi amor. Sí, sí, sigue, sigue. Cambio porque ahorita tengo más. ¿Cómo? No, no digo que sigamos, ya llegamos. Ya hemos llegado, mija. Ay, está bonito. Qué lindo paisaje, pues Dios. Aquí sí nos vamos a pegar un rapidito. Si ves allá, allá están los pinos. Ahí vamos a hacer el rapidito. Pero sí, seguramente por aquí también hay colina para hacer el rapidito, ¿no? No, hijita, no, no me entiendes. Tranquila, yo te voy a enseñar cómo hacer un rapidito más, más chévere. Allá de los pinos, allá del fondo. Eso, a ver, sí. Sí, muy, muy. Eso, es mi ganada, ese lindo. Y luego de eso, ahí sí, vamos a comer esto porque da hambre después de los rapiditos. Vaya, vaya, siga, siga eso. Mú, mú, mú. Eso. Ay. Ay. Hombre, qué ves que tanto que te quejas vos también ya. Pero es que me duele tú también. Sí estoy haciéndote suavito. Pero mira bien. A ver, a ver, a ver, ahí está. Ay. Ay. Yeah, me duele, me duele, déjame. Hombre, estoy haciendo suavito. Ay. Pero vos también, hombre. Mira, ve. Qué delicadeza. Vos también, qué culpa tengo yo de que he venido con ese pantalón ahí tan delgadito y te pica el mojo. ¿Qué pasó ya? Ay, apresa, apresa para verme. Ay, ir. Vamos a comer mejor el rapito. Tú que me traes aquí en estas cosas tan feas. Estos moscos. Hombre, pues si es para ahorrarnos un poquito de plata. Ay, no, ya vamos, vamos. Bueno, ya, 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 vamos, vamos. Ya coge las cosas. Ya, 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 ya. Bueno, por lo menos lo intenté si quieres. ¡Gracias!